Música Hola amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a enseñar como utilizar el efecto ringstone Que es un efecto como de brillos, brillantina, diamantina, escarcha, lentejuela No se como llamarle exactamente pero ya van a ver a que me refiero Es un efecto que le da como brillo a la ropa Este video me lo pidió Marianita así que saludos Marianita Gracias por recomendarme que hiciera este tutorial Creo que es algo que se necesitaba Y a los demás que les debo tutoriales pues tengan mi paciencia Que ya los voy a ir subiendo muy pronto Muy bien vamos a comenzar Primero tienen que estar seguros de que en su Miku Miku Dance Tienen la pestaña de MME Si no la tienen vayan a descargarla según su versión de MMD Si no también está la opción de que en la descripción Hay un link con dos versiones de MMD Con el MME ya incluido Por si no quieren irse a buscar Son dos versiones que yo uso El link del efecto ringstone también va a estar en la descripción En sus dos versiones Y también estará el link de este modelo Por si quieren descargarlo Bien nos vamos a ir aquí al MMD A esta pestaña de acá Le damos clic Y seleccionamos el modelo Damos clic derecho Y vamos aquí a Substract Esto lo que va a hacer es va a separarnos las piezas Que conforman a nuestro modelo Y acá vamos a buscar las partes A las que le queremos poner el efecto Yo se las quiero poner a la falda Así que la voy a buscar Si no quieren estar buscando aquí Qué pieza es la que quieren En el editor En la parte que es la de inglés Pueden ponerle ahí el nombre Y así va a ser mucho más fácil Estar buscando las piezas Que estar ahorita así como que a ciegas Vamos a ver Creo que esta es la falda No, no era eso Vamos a ver Tiene que estar por aquí Y ya se están dando cuenta Que es un poco tedioso Ir buscando Ir buscando el efecto El efecto quiero decir La pieza que se quiere Este efecto funciona bien También en piezas grandes Y también en piezas pequeñas He podido ver que Lo han utilizado en varias formas Así que Se pueden lograr grandes cosas con él Listo Aquí ya encontré la falda Así que me voy a ir aquí A Set Effect Y esto me va a llevar A mi carpeta de efectos Aquí ya me abrió el ringstone Pero ustedes lo tienen que ir a buscar A donde sea que lo hayan guardado Como aquí pueden ver Están estos archivos En FX El ringstone normal Y el all ringstone Que voy a explicar más adelante Ahora voy con el normal Lo seleccionan Y le dan abrir Esperan Y listo Aquí pueden ver Que ahora la falda Se le ha agregado Como una textura Como que si fueran piedras Como que si fuera Un tipo de Como esa tela Que tiene Pues como sería Bueno como piedritas Esa tiene su palabra Pero ahorita Se me fue Que es algo que miren Acá se lo quito Y puede notarse La diferencia Se lo voy a volver a agregar Listo Ahí pueden ver Como se nota La diferencia Y pues le da un Efecto bonito Al modelo Ahora vamos con el All ringstone Es exactamente Los mismos pasos Y este es el efecto Que da Brillo Pero aquí en mi computadora No se logra apreciar Ven aquí pueden ver Que hay como que unos puntitos Blancos Moviéndose Ese es el efecto Del brillo Pero por mi computadora No se lee bien Este efecto Pero tendría que verse Como en este video Donde si funciona Debo decir que Esto puede que no les funcione A algunos Depende de su computadora De su tarjeta gráfica Tengo entendido Así que Si no les funciona No hay forma De arreglar esto Al menos yo no conozco Alguna forma Creo que tendrían que Cambiar de computadora Para que les funcionara Voy a quitar Y ahí pueden ver Lo normal Sin los efectos Ahora aquí En la carpeta Del ringstone Pueden ver que están Estas imágenes Estas texturas Que nos trae este efecto Estas son Para que podamos Cambiarlas Vemos que hay aquí Como diamantitos Están los hexágonos El hexágono Es el que trae Por default El efecto Y ahora voy a enseñar Como pueden cambiar La textura A este efecto Y usar estas Que nos trae En la carpeta Así que Seleccionan El ringstone Normal Y le dan A clic derecho Y lo vamos a abrir Con el Bloc de notas O como documento De texto Yo lo voy a abrir En mi caso Como Bloc De notas Aquí ya me salió Le damos a aceptar Y esperamos A que nos abra El efecto Esto lo que va a hacer Es como abrirnos Como podría decirlo Como el código Del efecto Y es aquí Donde vamos A realizar Los cambios Aquí ya se está abriendo Se puso un poco lenta La computadora Listo Aquí ya se abrió Y como pueden ver En Esta parte De acá Están los nombres De las imágenes O las texturas Que están en la carpeta Así que vamos A Cambiárselas Este es el que trae Por default Entonces lo que voy a hacer Es Seleccionar esto Y le voy a poner El nombre De algún De alguna otra Entonces lo borro Y voy a ponerle Este No mejor Le voy a poner Los brillant top 2 Así que voy a copiar Esto de aquí arriba Y lo voy a pegar Acá Otra forma de hacerlo Es que Pueden ponerle aquí Como las Diagonales Y al Que quieren usar Se las borran Y le dejan Solo el numeral Ya es de preferencia De ustedes Yo lo hago así La verdad es que No importa como lo hagan Listo Ahora vamos a ir al archivo Vamos a guardar como Y esto Que voy a decir Es muy importante Porque si no No va a funcionar Tienen que guardar El documento En Punto FX Si lo guardan Como documento De texto O como TXT El efecto No les va a funcionar Del MMD No lo va a leer Así que tienen que tener Mucho cuidado De que esté En FX Aquí le voy a cambiar El nombre Al nuevo efecto Que quiero Que es el De los topazos Brillant top 2 Y acá le voy a poner En todos los archivos Y le doy guardar Listo Aquí ya se guardó Y acá me sale Ya el nuevo Efecto Con la nueva textura Así que vamos A probarlo Selecciono Mi pieza Que es la falda Set effect Y listo Aquí pueden ver Que es un efecto Diferente O una textura Diferente A la anterior Pueden ver Que estos son Como unas burbujitas Se parece un poco A ese papel De burbujas Estoy segura De que saben A que me refiero Y pues le da Un efecto bonito A la prenda Ya dependiendo De que quieran hacer Pueden lograr Cosas muy bonitas Aquí hay otra carpeta En el ringstone Que nos trae También estas Como Otras Texturas Entonces aquí Si quisieran Usar una de estas Simplemente Tienen que sacarlas De la carpeta Ya saben Con control x Seleccionan la imagen Y control v La pegan acá Y hacen los pasos Anteriores Para utilizar Y bueno Amigos de youtube Eso sería todo Por este video Espero les haya sido De ayuda Si tienen algún problema Quieren algún tutorial O necesitan ayuda Con algo Pueden escribirme En los comentarios También está La página de facebook El discord Aún está en proceso Y espero subir pronto El resto de tutoriales Que debo Así que Eso sería todo Por hoy Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós